Bueno, en esta sesión vamos a hablar sobre notación inicial, tema de matemáticas especiales. Entonces, la dinámica que voy a manejar en este video va a ser... Vamos a leer de aquí el libro de Mace, segunda edición, o tercera, no me acuerdo. Vamos a leer de este libro un poquito la teoría y los ejemplos que aparezcan, como por ejemplo, este de aquí, este de aquí arribita, este. Si los ejemplos que vayan saliendo, como por ejemplo este, los voy a ir, no los voy a explicar desde el libro, sino desde este documento que he organizado. Desde aquí, que están mejor explicados y será mejor por una más fácil comprensión. Entonces voy a analizar estos ejemplos que están aquí, que son exactamente los mismos que uno va viendo a lo largo del libro. Entonces vamos a empezar. Entonces, notación inicial. Para entender notación inicial, primero tenemos que entender qué significa o qué se hace con ella. Lo que hacemos con la notación inicial es hacer que las ecuaciones que nosotros normalmente manejamos, como producto punto, producto cruz, producto por una escalar, sean un poco más cortas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros, en un espacio vectorial como este que tenemos aquí, nosotros sabemos que tenemos tres vectores base que son unitarios. Aquí tenemos, por ejemplo, E1 que va en dirección a X, E2 que va en dirección a X2 y E3 que va en dirección a X3. Estos tres vectores conforman, es una base que forma este espacio vectorial cartesiano. Entonces, un vector, esto es un vector que lo vamos a descomponer en B1, B2 y B3. ¿Cierto? Entonces, ese vector nosotros lo podemos descomponer en una ecuación como esta. Aquí está B, podemos ver que está en negrita. ¿Por qué está en negrita? Porque esto es un vector. Aquí en este libro, las variables que están en negrita, significan que son vectores. Aquí no lo ponen la rayita arriba, sino que lo ponen en negrita. Entonces, este vector B que está aquí, lo podemos descomponer en B1, o sea, la componente B1 que está aquí, que está en X1. ¿Es cierto? O sea, este E1 significa que va en dirección a X1. Esto es un vector unitario que es el vector base que está aquí. ¿Listo? Indica que esa componente va en esta dirección. Ahora lo mismo con B2, componente 2, en dirección 2. B2 en dirección 2, como aparece aquí. Y lo mismo con B3, B3 en dirección 3. Entonces, como podemos ver, este subíndice aquí es este mismo que este vector acá. Este subíndice de aquí es este mismo que acá. Y este subíndice del contrapomponente es la misma que del vector de la base. Entonces, podemos resumir esto en B sub I y E sub I. ¿Qué significa esto? El I va a variar de 1 a 3. I se va a sumar. ¿Sí? Notación indicial no es esto. Notación indicial solamente es este pedacito. El V sub I. Sino que por ahora tenemos la sumatoria y el vector base como guía. Entonces, cuando tenemos V sub I, nosotros ya sabemos que esto es un vector de tres componentes. V sub 1, V sub 2 y V sub 3. Entonces, lo que hace el subíndice es que él va iterando. Entonces, si esto nos ayuda a tener una notación más compacta de esto, pasamos a una notación más compacta que es esta. Bueno, entonces el vector, como puede ver, aquí está la V en negrita, que denota que es un vector, es igual a V sub I, que son las componentes, esta es la iteración de las componentes, por E sub I, que son estos tres vectores, los tres vectores base. Entonces, la I voy a iterar siempre, la I voy a iterar siempre, de uno a tres, ¿vale? Entonces, V sub 1, V sub 2, V sub 3 y E sub 1, E sub 2, E sub 3. Entonces, es muy importante recordar. V sub 1, V sub 2 y V sub 3, componentes, y E sub 1, E sub 2, E sub 3, vectores base. ¿Listo? Entonces, ahora, en este ejemplo, esto sí lo vamos a analizar, aquí el libro, en este ejemplo, lo que es muy útil para ver para qué nos sirve esta notación inicial. Por ejemplo, esto es un U sub I, V sub I, W sub J. Entonces, es muy importante, desde ahora, saber, de que si tenemos dos variables aquí, con el mismo sub índice, esto denota un producto punto, ¿vale? En un producto punto, nosotros, ¿qué hacemos? Multiplicamos componente por componente y sumamos esa multiplicación. Entonces, aquí está, la componente 1 del vector U, por la componente 1 del vector B, más la segunda componente de ambos, más la multiplicación de la tercera componente de ambos. Este es el producto cruz de estos dos, porque tiene el mismo sub índice, sabemos que es un producto cruz. Multiplicado por, con W sub J, que es otro vector. ¿Listo? Entonces, aquí al final, esto, al final de un producto cruz, nosotros tenemos un escalar, ¿cierto? O sea, que estos dos van a ser, van a ser un escalar. Multiplicados por W sub J, que es un vector. ¿Listo? Muy importante esto, ¿cómo sabemos que es un vector? ¿Por qué hay un sub índice libre? ¿Cómo así sub índice libre? Mire que U sub I, tiene sub índice I, y la B, tiene sub índice I también. O sea, hay dos sub índices utilizados ahí, el mismo sub índice utilizado dos veces. Eso nos da cuenta de que este sub índice ya no está libre. O sea, que de aquí no puede salir un vector, pero, la J, W, tiene un sub índice J. ¿Dónde está el sub índice J? Está aquí en este vector unitario, en este vector base. ¿Vale? Entonces, como el J no está de sub índice de otra variable, por ejemplo, no sé, en un J sub J. Entonces, si estuviera aquí W sub J multiplicado por J sub J, ya no sería vector, sino que sería un escalar. ¿Por qué? Porque si tiene el mismo sub índice que el W, esto significa que es un producto punto, y no va a ser un vector y no un escalar. Pero como el sub índice de W no está repetido, entonces podemos determinar que es un vector. Digo que no está repetido porque lo que nos aparezca en este vector unitario nos da igual, porque esto por ahora es una guía. Ahora, en notación inicial nosotros no vamos a tener este vector. O sea, este vector es como si no existiera aquí, simplemente es una guía. Lo que nos importa es que I e I está aquí repetido y el J solamente está una vez, entonces está libre. Por lo tanto, es un vector lo que tenemos acá. Ahora, si en una variable tenemos dos sub índices, esto ya denota un tensor de orden 2, que es lo mismo que una matriz. Tensor de orden 1 es un vector, tensor de orden 2 es una matriz, tensor de orden 0 es un escalar. ¿Listo? Esto es una matriz por un vector. ¿Vale? Aquí tenemos que el sub índice I se va a multiplicar, estos son el número de filas, ¿sí? El número de filas se va a multiplicar con el número de componentes del vector y nos va a quedar libre cual sub índice? Aquí, el J. Entonces esto queda siendo un vector al final. Entonces van a hacer la expansión aquí. Esto es mi parecido a programación, que cuando metíamos dos ciclos for, dos bucles, para recorrer toda la matriz, esto es exactamente lo mismo. Aquí el I es el que va a cambiar de primero, ¿sí ven? Primero es 1, 1, luego es 2, 2 y 3, 3, el sub índice I. Pero, por cada iteración de I, J va a iterar todas las veces. Entonces aquí, cuando T vale 1, J va a dar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces, miren acá, P de retombe, es al revés. Cuando J, en cada iteración de J, I itera 3 veces, ¿sí ven? Por eso aquí, J, aquí en este paréntesis, va a ser siempre 1. Pero aquí está 1, 1, 1 y 1 acá. Y el I iteró de 1 a 3. Bueno, aquí está 1, 1, 2, 2, 3, 3. Luego, se suma, ¿sí? Se suma. Pero, pues, este paréntesis no se va a sumar con este, porque este sub, esto es un vector, esto va en una dirección, en la dirección E sub 1, y esto va en otra dirección, en la dirección E sub 2, y esto en otra dirección E sub 3. Entonces, aquí nos queda claro, luego, I itera J, J es 2, y la I itera de 1 a 3, otra vez. Luego, la J es 3 aquí, y la I itera de 1 a 3. Entonces, eso es como la ciencia de la puntuación indicial. Bueno, entonces ahora, aquí por ejemplo, en la suma de vectores, U más B, en indicial se representa aquí, se representa sin este vector base, esto simplemente es una guía, y así se va denotando, por un escalar, un escalar por un vector, por ejemplo, miren, miren que aquí el escalar no tiene subíndice, ¿por qué? Porque él no va a variar, él no tiene componente, es un tensor de orden cero, ¿sí? Entonces, él no va a variar, multiplicado por B, que tiene un subíndice. Entonces, aquí ya nos damos cuenta que B es un vector. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos, en matemáticas especiales, se maneja un... ¿Qué? ¿Cómo se le llama esto? Un operador, un operador que se llama el delta de Kronecker, ¿vale? ¿Qué es el delta de Kronecker? Es este simbolito que está acá, es un delta con dos subíndices. Esto no es un tensor, mucho, esto no es un tensor de orden 2. Esto simplemente es una... Es un... ¿qué? ¿un operador? Un operador que va a valer o 1 o 0. ¿Cuándo va el delta de Kronecker? Va a valer 1. Cuando i y j, cuando i y j son iguales. Cuando i y j no son iguales, esto vale 0. ¿Listo? Importante cuando estos dos subíndices son los mismos y i, esto vale 3. Lo estoy pasando rápido porque ahorita lo vamos a ver aquí en un ejemplo. Para que se entienda mejor porque yo sé que no se está entendiendo bien. ¿Listo? Entonces vamos a analizar este ejemplo para ver cuándo sale el delta de Kronecker y cómo se usa. Aquí tenemos un producto punto entre u y b, ¿cierto? Entonces vamos a verlo aquí. Aquí está el ejemplo. Más fácil. Tenemos u producto punto por v. Aquí miren que el u tiene una rayita arriba y la v también porque son vectores. Aquí están en negrita. Entonces son vectores porque están en negrita. Pero nosotros, para notar que son vectores, le ponemos una rayita. Entonces, el producto punto en notación inicial se denota así. Si ven que ya no está ningún vector unitario base ahí, así es notación inicial. Tenemos u sub i y v sub i. ¿Qué pasa aquí? Tenemos los mismos subíndices para estos dos factores, para u y b, los mismos subíndices. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, expandiéndolo sería así. U sub 1, v sub 1, componente 1 de u por la componente 1 de b, componente 2 de u por la componente 2 de b, componente 3 de u, componente 3 de b. ¿Vale? Entonces, producto punto, se multiplican cada componente y se suman y al final sale un escalar. Entonces tenemos un escalar. ¿Cómo sabemos que es un escalar? No hay índices libres, subíndices libres. Por ejemplo, aquí i está repetido dos veces. Mucho ojo, se puede repetir máximo dos veces, dos veces. De ahí para arriba no más. Si el profesor nos llega a pillar de que el subíndice está repetido más de una vez, de una se lo supone malo. Por ejemplo, aparece tres veces de una, malo. ¿Vale? Vale el punto. Entonces, u subí y v subí, el mismo subíndice, entonces es un escalar. ¿Cómo sale un escalar de dos vectores? Pues por medio de un producto punto. ¿Listo? Así es el... El... ¿El qué? El producto punto. ¿Listo? Entonces... Vamos a ver cómo funciona el delta de Kronecker. Aquí está. Vale uno cuando i es igual a j y vale cero cuando i no es igual a j. Cuando los dos subíndices son iguales, vale tres. Eso sí lo vamos a entender mejor aquí. Miren, por ejemplo. Tenemos un... Lo mismo que estamos viendo acá. Pero yo cometería el error de que aquí yo no seguí con el proceso. Aquí si lo consiguen y lo siguen y vamos a seguirlo acá. Entonces, u punto b. ¿Vale? Entonces sería u subí, v subí. Y aquí tenemos como guía que están los dos vectores base acompañando a cada factor. ¿Listo? Entonces, para hacer esto, te multiplicamos simplemente u sub i, v sub j, perdón. Y se multiplican los dos vectores base. De esta multiplicación de estos dos vectores base me va a salir un delta de Kronecker. ¿Sí? Un delta de Kronecker. ¿Con cuáles subíndices? Pues con el subíndice, con los subíndices de estos vectores base, i, j. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó aquí? Si ven que a la b se le cambió el subíndice j, se le cambió por la i. ¿Por qué? ¿Y desapareció el delta Kronecker? ¿Por qué? Porque nosotros cambiar el j por la i, ¿qué está pasando? Estamos cambiando este j también por i. ¿Sí? Entonces estamos utilizando el delta Kronecker. Entonces, cuando estamos cambiando esta j por i, el delta Kronecker pasa a valer 1. Pero es que aquí no aparece. Ya vale 1. Entonces, lo que hacemos con el delta Kronecker es cambiar un subíndice. Entonces, podemos cambiar la j por la i o bien esta i por la j. Y vamos a obtener exactamente lo mismo. Si aquí tuviéramos, por ejemplo, u sub j y b sub j, es exactamente lo mismo que tener u sub i y b sub i. ¿Vale? Para eso sirve el delta Kronecker. Entonces, cuando tenemos un producto punto, aparece un delta Kronecker con los subíndices de los dos vectores base y se cambia un subíndice de uno de estos dos factores. ¿Listo? Y se quedan, al final, los dos factores con el mismo subíndice. ¿Listo? Y ya vimos aquí que esto, como tienen los mismos subíndices, es un escalar. ¿Vale? Entonces, vamos a seguir. Tenemos otra propiedad que llama el símbolo de permutación. Es este de acá. Eijk. ¿Este cuándo sale? Cuando tenemos un producto cruz. ¿Listo? Este símbolo de permutación puede tener tres valores. Uno, menos uno y cero. ¿Listo? Entonces. Cuando tenemos... ¿Cómo se lo explico mejor? A ver. Ah, miren aquí. Cuando tenemos un producto cruz, tenemos un producto cruz entre dos vectores base. ¿Cierto? Entonces, el símbolo de permutación va a aparecer aquí. Es un símbolo E. No sé qué letra griega era esta. Y tiene tres subíndices. Los dos primeros subíndices son estos dos mismos subíndices de acá. Y aparece un tercero. ¿Qué significa de tercero? Una nueva dirección. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos un producto cruz, nosotros ¿qué es lo que obtenemos? Obtenemos un vector perpendicular a estos dos vectores. ¿Listo? Perpendicular. Entonces, en un producto cruz, nosotros obtenemos otro vector. Por eso es que aquí, ya nos aparece este subíndice K, que aparece como libre. Si lo ven aquí, K. Esto, aquí no se ve... Aquí se ve como si I, J y K estuvieran libres, pero no. ¿Por qué? Porque este símbolo de permutación aparece, pues, en ejemplos. Y ya vamos a ver que este I, esta I, esta J, van acompañados de otro factor que sea, por aquí, no sé, U subí, V subj. Y queda este K libre. Lo que nos significa que es un vector en dirección K. ¿Listo? Entonces, importante. Ustedes podemos tener el símbolo de permutación I, J, K. Si le hacemos un cambio, por ejemplo, aquí cambio... Aquí cambio... La K. Aquí cambio la K por la I simplemente, hicimos como un flip. Entonces queda negativo. Si nosotros volvemos y le hacemos otro flip, vuelve a quedar negativo, pero como aquí está negativo, queda positivo. ¿Sí? Ahora te lo he explicado mejor. Aquí, por ejemplo, está acá J, I. Hicimos este cambio de I por J. Entonces quedó negativo. Como está negativo acá, quedó positivo. Luego aquí le hicimos otro cambio. ¿Cuál? Cambiamos I por K. Entonces quedó negativo. ¿Listo? Cuando... Tenemos un símbolo de permutación. Cuando uno de los dos índices se repiten, o sea, cuando dos subíndices iguales, vale cero. ¿Listo? Entonces esto lo vamos a ver aquí. ¿Sí? Cuando tenemos un producto cruz, en notación normal, como nosotros lo manejamos, para pasar a indicial sería así. Digamos que U tiene el subíndice I y B tiene el subíndice J. ¿Listo? Y como indicamos que es un producto cruz, pues aparece un símbolo de permutación, ¿cierto? Con el primer subíndice del primer factor, con el segundo subíndice del segundo factor y con un nuevo subíndice, ¿sí? Que es el subíndice libre, que nos indica la nueva dirección. Entonces, ojo, como tenemos I, no es libre, mire que aquí hay dos I, y aquí hay otra I, aquí hay otra J, que no es libre, hay dos. Pero, ¿cuál es el libre acá? K. K es libre, este es el subíndice libre. Entonces, como tenemos un subíndice libre, esto es un vector. ¿Listo? Aquí se indica que la K es libre. Y ese es el subíndice libre de la K, por lo tanto tenemos un vector. ¿Listo? Entonces, para eso es el símbolo de permutación. Entonces tenemos dos cosas hasta ahora. Tenemos el símbolo de permutación. Y el delta de Kronecker. ¿Listo? Entonces, esos dos operadores los usamos en ejercicios. En ejercicios un poquito más elaborados. Entonces, por ejemplo, este ejemplo lo vamos a ver aquí. Lo tengo más explicado. ¿Listo? Tenemos U, producto punto E, y a su vez producto cruz W. Los vectores también los podemos denotar con la rayita abajo. No hay ningún problema. Es lo mismo que esto. Aquí, por ejemplo, está W con la rayita arriba. Es lo mismo. No pasa nada. Listo. Entonces, ojo. Aquí hay que analizar. ¿Qué vamos a hacer primero? ¿El producto punto o el producto cruz? Bueno, si primero hacemos el producto punto, nosotros, ¿qué obtenemos de aquí? Un escalar. Y un escalar producto cruz por un vector no se puede. Eso viene la regla de la algebra lineal. Entonces, primero, obligatoriamente, tenemos que hacer el producto cruz, porque este producto obtenemos un vector, que luego ese vector que obtenemos de aquí se puede hacer en producto punto por un. Entonces, primero vamos a hacer el producto cruz. Listo. Entonces, tenemos U sub I, V sub J y W sub K. Listo. Esto aquí, esto no es notación inicial porque estamos aquí usando esto. Esta cruz. Nosotros, para pasar esto a notación inicial, tenemos que pasar derechito acá. Esto es notación inicial. Pero, vamos entonces a hacerlo paso a paso para ver la naturaleza de estos sub I en C y cómo funcionan. ¿Listo? Entonces ya sabemos que primero tenemos que hacer el producto cruz Entonces del producto cruz ¿Qué es lo que sale? Acuérdense de la regla Sale un símbolo de permutación ¿Con qué? Con el primer subíndice del primer factor Y el segundo del segundo factor Entonces nos va a salir un símbolo de permutación JK Y con la tercera Con el tercer subíndice De la nueva dirección Entonces tenemos aquí está Símbolo de permutación JK En la dirección Q ¿Vale? Aquí lo marqué Q es libre De este paréntesis nomás La Q es libre ¿Qué significa eso? Que aquí hay un vector J con J K con K Pero la Q está libre Solo hay un Q en esta expresión Entonces es un vector en dirección Q Esto es un vector Aquí la I está libre ¿Sí? Entonces es un vector Entonces podemos hacer Producto punto ahora sí Entre vector y vector Todo esto que está aquí adentro Es un vector Producto punto por otro vector ¿Listo? Entonces Para el producto punto ¿Qué es lo que nos salía? Si para el producto cruz No salió un símbolo de permutación Para el producto punto No salió un delta de crónica ¿Listo? Entonces vamos a tener En el próximo paso U sub I P sub J Entonces le voy a uso K El símbolo de permutación Y un delta crónica Con los subíndices De los dos que están Viendo producto Producto punto ¿Cuáles son los subíndices Que están viendo Viendo producto punto Los que están libres? El I Y el Q Entonces va a venir Un delta crónica Sub I ¿Listo? Ahora Estamos viendo Producto punto Entre vector y vector Entonces ¿Qué vamos a obtener aquí? Un escalar ¿Qué característica tiene el escalar? Que no tiene subíndices libres Miren Aquí está el I Con esta I La J Con esta J La K Con esta K Y la Q Con la Q No hay No hay Subíndices libres Aquí dice Entonces esto es un escalar ¿Listo? ¿Aquí se puede hacer algo? Sí Recuerden que el delta crónica Pasa a valer uno Cuando nosotros hacemos Un cambio del índice Acá Podemos cambiar Por ejemplo Esta I por Q O podemos cambiar Esta Q por I No importa ¿Listo? Entonces vamos a ver ¿Qué se hizo acá? Cambié la Q Por la I ¿Listo? Entonces quedó todo igual U sub I V sub J W sub K Símbolo de preguntación Sub JQ JK Perdón JK I Veanlo aquí está JK I Y de nuevo Aquí no hay índices libres I con I J con J Y K Con K Sigue siendo un escalar ¿Listo? Ahora Aquí ya está en notación inicial Entonces Todo esto Se representa Así Facilito ¿Listo? Ahora ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a hacer un movimiento Aquí el símbolo de permutación Solamente cuando el objetivo De mostrarles a ustedes Cómo es que funciona esto Entonces vamos a hacer un movimiento Solamente el símbolo de permutación Movimos I Hacemos un movimiento I en el lugar de K Y queda en el lugar de I Entonces un movimiento queda negativo ¿Listo? Ahora vamos a mover la I por la J I por la J Y Quedó positivo ¿Por qué? Porque multiplico negativo Por negativo ¿Listo? De nuevo Aquí no hay índice libre Esto es un escalar ¿Listo? Entonces Esto es la La notación inicial Pasar de esto A manejarlo así Más sencillo Más fácil Vale Entonces vamos a seguir con el libro Que tenemos acá Tenemos este nuevo ejemplo acá ¿Listo? En este ejemplo tenemos un doble producto cruz ¿Listo? Aquí queda especial Que podemos hacer Primero U por B O B por W No importa cuál hagamos primero Porque si hacemos este Vamos a obtener un vector Y luego le hacemos producto cruz Por otro vector No hay problema ¿Listo? O si hacemos U Cruz B Obtenemos un vector Y luego le hacemos producto cruz Por otro No hay problema Entonces por eso es que aquí Se nos denota cuál va primero Si Si este producto de acá O este de acá Entonces aquí Primero va B Cruz W ¿Listo? Entonces Yo lo tengo aquí Un poco más explicado Esto no es difícil Esto es Esto es sencillo Entonces Tenemos esta expresión ¿Listo? Vamos a guiarnos acá Con estas cruces Entonces vamos a operar primero B Cruz W B sub J Cruz W Sub K Entonces ¿De aquí qué sale? Rápidamente Queda lo mismo B sub J W Sub K ¿Cierto? Pero sale un símbolo de permutación Con sub índices J Y una nueva dirección Y una nueva dirección Que yo le quise poner Q Entonces De aquí De este lado Quedó un vector Con dirección En Q Cuando dice Libre Q Y aquí está U sub i Libre Entonces vector Cruz vector Se puede Entonces ahora ¿Qué va a salir de acá? Otro símbolo de permutación ¿Cierto? Porque esto es un producto Cruz Entonces va a salir Un símbolo de permutación I Y Q Con una nueva variable Que va a ser la nueva dirección Yo le puse M ¿Listo? Entonces Tenemos dos símbolos de permutación acá Esto no cambia Queda U sub i B sub j W sub k Que es lo mismo Este símbolo de permutación No cambia Aquí está Este símbolo de permutación Nació De este subíndice primero De este subíndice segundo Por la nueva dirección Entonces ahora Esto Todo esto es un vector En dirección M La nueva que está acá Es la única que está libre Miren que I está con I J está con J K está con K Y Q está con Q El único libre es M Tenemos Tres Seis Nueve subíndices Todos con parejas Y el último Noveno Está sin pareja Que es M Listo Ahora tenemos Otros símbolos de permutación ¿De aquí qué sigue? Bueno Sigue esta identidad Que es la que nos muestra Aquí el libro Cuando tenemos esta identidad El doble símbolo de permutación Nosotros lo que hacemos es Salir acá Esta identidad ¿Listo? Que yo aquí lo tengo un poquito más grandecito Más fácil para explicar Aquí está Cuando tenemos dos símbolos de permutación Como nos pasó ahí abajo en el ejemplo ¿Sí? Entonces nosotros vamos a obtener unos delta crónicas De los símbolos de permutación De los símbolos de permutación ¿Qué vamos a hacer? Pues en los símbolos de permutación Siempre tenemos Un subíndice común Por ejemplo aquí es q Aquí es q Y aquí es q Entonces vamos a dejarlo estos dos de últimos ¿Vale? Y vamos a tener aquí Estos otros dos índices Y estos dos Entonces Vamos a tener cuatro delta crónicas Un producto de dos menos otro producto Entonces La regla es del primer delta crónica ¿Qué subíndice va a tener? Pues va a tener el primero El primer subíndice es el primer símbolo de permutación Y el primer subíndice es el segundo ¿Listo? Luego aquí va a tener el segundo el primero Y el segundo el segundo Entonces Segundo por segundo Y por k Y por k Entonces Los primeros Los segundos Menos Este delta crónica Por los subíndices Que podamos Por decirlo así Llamarlos los de afuera Entonces los que están afuera El m Y el k Los dos de afuera M y k ¿Vale? El q no lo contamos porque es repetido No pasa nada ahí No importa Son m y j k Entonces Como los dos de afuera El m Y el k Por el delta crónica Por los dos de adentro Los internos I y j Con los que están más cerquita Entonces los más lejanos M y k En este delta crónica Y los más cercanos I y j O los de adentro En este delta crónica Que está acá Listo Después de ahí Podemos seguir Operando el ejercicio Que damos a medias Que está acá Listo Tuvimos estos dos ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la identidad Que está acá Entonces Primero con primero Aquí está Segundo con Segundo Aquí está I y k Ahora Externos M y k E internos I y j ¿Listo? Por lo mismo Que tenemos acá ¿Sí? Como pueden observar Esto desde el principio Viene U sub i V sub j W sub k I y j k Solo cambia I y j k I y j k Lo que está cambiando Son los símbolos De permutación Y ahora que se convirtieron En delta crónica Y ahora ustedes que se imaginan Que sigue Bueno que con estos delta crónica Ahí si vamos a cambiar Un sub índice De aquí Un sub índice de por acá Pero pues ya vamos a ver Como se hace Listo Entonces aquí De los dos símbolos De permutación Obtuvimos Unos delta crónica Y ahora que hacemos Distributiva Simplemente Matemática normal Distribuimos Y ahora Analicemos Aquí tenemos I, j, k Y aquí en estos cuatro Tenemos I, j Y k Hay uno libre Que es m Entonces aquí está El sub índice libre m Entonces es un vector Aquí lo mismo Tenemos I, j, k Y aquí está I, j, k Sub índice libre m ¿Listo? Entonces Tenemos Sub índice libre m Es importante De que En las restas O sumas Tengamos los mismos Sub índices libres Porque nosotros No podemos sumar Un sub índice libre Por ejemplo A k Y un sub índice libre Q No Tiene que ser El mismo sub índice Siempre el mismo Listo Entonces tenemos Que tener mucho cuidado Pero esto Por la naturaleza Del símbolo de permutación Y esta identidad De a k Eso siempre va a pasar Si estamos haciendo Las cosas bien Desde un principio Listo Entonces ¿Qué hacemos acá? Bueno Vamos a desaparecer El primer delta kronecker ¿Cómo? Pues cambiando Sub índice ¿Listo? Entonces por ejemplo Aquí Yo ¿Cuál cambié? Pues utilicé este Cambié este Entonces la m Pues la cambié por la j ¿En dónde lo hice? A ver Aquí por ejemplo Aquí El b que estaba sub j Lo cambié por m ¿Listo? Y se me fue Este delta kronecker ¿Vale? Entonces me queda Delta kronecker IK IK U sub i El b que era sub j Ahora es v sub m W sub k Que es igual Ahora de este lado ¿Qué hice? Utilicé este Y cambié La k de este w Por esta m ¿Listo? Cambié la k por m Porque el delta kronecker Pues tengo que cambiar Un sub índice acá Entonces lo cambié por m Y se fue el delta kronecker Que valiendo 1 Pero tenemos un delta kronecker Acá al lado también Entonces ¿Qué vamos a hacer? Pues repetir el proceso Aquí ¿Qué cambié? Cambié esta k Por i ¿Sí ves? W Tiene sub índice acá Aquí tiene i Ahora k ¿Qué cambié? Cambié la j Por la i si ves Entonces voy a cambiar la j por la i O la i por la j No importa Pero pues Como yo aquí Dejé todo en términos De i y m Pues Es mejor tratar de hacer lo mismo acá Lo importante Es que el sub índice libre Siempre sea el mismo ¿Listo? Entonces ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Si tenemos dos sub índices Repetidos Pues de estos dos va a salir un escalar Y El sub índice libre m Es un vector Entonces es un vector en dirección Por decirlo así En dirección m Y aquí ¿Qué tenemos? Esto es un producto punto Producto punto Y ahí va a salir un escalar Por eso es que No hay No es un vector Pues por parte de i No 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 significa vector Acá tenemos lo mismo Dos sub índice repetido Y el libre es m Entonces El m Es el sub índice libre Y entonces significa que es un vector Listo Ya Recorrimos esta identidad Es importante saber que Si tenemos dos delta crónicos Dos símbolos de permutación Perdón Que tienen por ejemplo Dos sub índices repetidos ¿Sí? Dos sub índices repetidos Tenemos esta identidad que es dos Delta crónica Por los Dos Que tienen dos Como sub índice Los sub índices que no están repetidos En estos dos símbolos de permutación Si tenemos dos Dos símbolos de permutación Con los mismos sub índices Esto vale seis Eso está aquí resumido Un poquito más grande Más fácil Esto mismo El palito Ah Es importante notar acá Que se maneja exactamente igual Como fuera Pues la matemática normal Que manejamos M y Q No lo moví Pero al segundo Le hice dos cambios ¿Cuáles? Cambié Q por K Y luego cambié Q por J ¿Sí? Entonces el primer cambio Que hice fue Q por K Entonces me quedaría J, Q, K Y luego cambié Q por J Entonces me quedaría J, K, Q ¿Listo? Hice doble cambio acá Pero quedó positivo Ahora acá Hice lo mismo con este Cambié la I por la Q ¿Vale? Y luego cambié La M por la Q Y me quedó Q, MI Doble cambio Queda positivo ¿Listo? Entonces acá Lo que hice fue lo mismo Cambié la J Por la Q Primero Luego la Q por la K Doble cambio Queda positivo Se maneja lo mismo Si hiciéramos un solo cambio Quedaría negativo ¿Vale? Si hiciéramos Un cambio Y un cambio Queda positivo Negativo por negativo Positivo Listo ¿Qué sigue aquí? Este es el ejemplo Que analizamos Allá atrásito Listo Este producto Ya al profesor No le hizo mucho énfasis Yo no lo voy a explicar Te lo dejo A ustedes Para A usted Para que Para que lo mire Nunca me lo pregunto Y Hasta ahí Voy a analizar El libro Ya para la próxima ocasión Esto es Notación inicial ¿Por qué inicia acá? Notación inicial Porque aquí ya se maneja Todo sin ese vector base Que nos servía de guía ¿Quién cómo se maneja? Sin vector base Aquí está la guía Por ejemplo Ahora el product Esto es un Producto punto ¿Si ves? Dos subíndices iguales Producto punto Producto cruz El JK Tenemos JK Y un subíndice libre Que sería el I Que es el símbolo de permutación El símbolo de permutación El símbolo de permutación El símbolo de permutación El que es el El producto cruz Y el producto K Que es el que hicimos acá El que hicimos aquí Este que hicimos acá De último Este Que es un producto Cruz Perdón No me acuerdo Si es producto punto Producto Es producto ¿Cómo nos damos cuenta? Entonces Tenemos que ver Si tenemos sus índices libres I con I J con J con K Entonces Ya sabemos que es este Que tiene el producto punto Porque sabemos que al final Este Tiene un símbolo de escalar No tiene índice libre Y este Tiene un índice libre Que es M Entonces es un vector ¿Listo? Entonces cuando nos hablan De producto caja Nos hablan de este El box Prat Aquí está ¿Listo? Entonces hasta ahí Voy a seguir el libro Para el próximo encuentro Sigo acá analizando Otras cosas de notación inicial Pero lo más importante Es lo que vimos hoy Entonces Este es un parcial Este es el parcial que me hicieron a mí Entonces lo que analizamos hoy Nos sirve para realizar Este primer punto ¿Vale? Para la próxima Monitoría Ya vamos a ver De que este enabla Este enabla es una derivada Que maneja muy parecido a esto ¿No? Que pues Tengo que explicar Esto es muy parecido a esto Esto es Y luego aquí Esto es el otro tema Que es del mismo capítulo 1 Que es de Determinar valores principales De un tensor ¿Listo? Esto es del 2 Del capítulo 2 Que es Teorema de Gauss Y este que es Un vector de Cauchy Este es del capítulo 2 También Más sencillo Lo más complicadito Esto es esto Esto es muy matemático Esto es sencillo Entonces Con lo que vimos hoy Podemos hacer por lo menos Este de acá ¿Vale? Con lo que vamos a ver La próxima Encuentro Ya podemos hacer todo esto ¿Por qué? Porque ya les muestro Que es esto Esto enabla Es muy sencillo Es muy parecido a esto Listo Entonces vamos a hacer Este primero Y ahí acabamos Entonces Aquí lo tengo Tenemos que A Cruz B Cruz C Tenemos que llegar A que sea igual a esto Que es muy parecido Al ejemplo Que hicimos acá Muy sencillo Entonces vamos a verlo A Cruz B Cruz C Tiene que ser igual A.C Por B Menos A.B Por C ¿Listo? Aquí está Aquí está Aquí está el enunciado Entonces vamos a hacerlo Entonces miren que yo paso aquí de una de esto Este lado de la ecuación Lo pasé de una anotación inicial Que está Que es este de acá Aquí está ¿Listo? Entonces ¿Qué hice? Miren que al A Le puse subíndice I Al B le puse subíndice J Y al C le puse subíndice K Aquí está ¿Listo? Entonces primero va a este Como B es sub J Y C es sub K Entonces me va a salir un delta Un símbolo de permutación Perdón Que va a ser J K Y un tercer subíndice ¿Cuál es? Q Que puse Q ¿Listo? Y luego va a ser Producto cruz De ese Vector en Q Que tiene como subíndice libre Q Con I Entonces el otro símbolo de permutación Va a tener E Sub I Q Que son los vectores que estoy multiplicando en cruz Por una Por una tercer subíndice Que es el subíndice libre que es M ¿Listo? Aquí nos quedó como subíndice libre M nomás Mira I con I J con J K Con K Y Q con Q Libre es M Entonces sigue siendo un vector Listo Entonces es importante entender bien Cómo funciona la naturaleza del símbolo de permutación Entonces ¿Qué tenemos acá? Dos símbolos de permutación juntos Entonces ¿Qué hacemos ahí? Pues aplicamos la La identidad Que es esta de aquí ¿Listo? Identidad entonces De aquí sale Primero con primero Entonces JM Segundo con segundo KI Menos Los externos JI Y Los internos KM Listo Y esto de acá ahorita no cambia Perfecto Entonces hacemos la distributiva normal Trajete, trajete Entonces vamos a hacer los cambios de subíndices de una Entonces JM ¿Cuál cambié? Cambié la J por M ¿Listo? Cambié la J por M De aquí el subíndice de B Y luego cambié la K por la I Entonces cambié esta K por la I Ahora K JI ¿Cuál cambié? Cambié esta J por esta I ¿Listo? KM Cambié la K por la M Entonces ¿Por qué es eso el cambio? Yo no lo hice a la loca Primero de aquí yo selecciono cuál cambio Entonces decidí cambiar M acá Y aquí seleccion Decidí seleccionar para dejar I Entonces como aquí dejé Miren Como subíndice libre M Entonces aquí tengo que tratar Tengo que dejar el subíndice libre M también ¿Listo? Entonces pero es que cambié esta K por M Y no Y no cambié Esta M por K ¿Listo? Entonces tengo que tratar de dejar el subíndice libre M Y como aquí tenía puros subíndices Puros subíndices I, perdón Ya en pareja Entonces trato de cambiar esta J por la I Como para que me quede muy parecido ¿Listo? Entonces aquí ¿Qué tenemos? Aquí lo que hice fue simplemente reorganizar Puse la E Esta A con la C junta Porque tenía el mismo subíndice B sub M Y aquí lo mismo ¿Qué tenemos acá? Aquí tenemos un producto punto ¿Cierto? Que tiene el mismo subíndice Entonces Vamos a ver si es lo mismo que A lo que nos preguntan Entonces A en producto punto por C Bien Multiplicado por un vector Vector libre Es como un escalar multiplicado por un vector O sea que el escalar se multiplica en cada una de las componentes del vector Menos Muy bien Hasta El producto punto por B Que tiene los mismos subíndices Eso aquí está Multiplicado por C Aquí ya me corto la imagen Aquí va un C Perdón Aquí va un C Que es lo que nos está mostrando aquí en el parcial Aquí va un C Y listo Eso sería todo por la monitorea de hoy Entonces yo te voy a mandar Les voy a mandar Entonces Este documento Que aquí encuentra en la primera página Las identidades del Delta Chronicle Del símbolo de permutación Y la identidad Es como lo más importante Y como se usan aquí Del símbolo de permutación El Delta Chronicle Que aparece Perdón Que aparece aquí Y aquí Que esto es como una guía pues Y aquí pueden copiar y sacar sus datos de acá Aquí entonces está explicado como resumido Lo que está en el libro Y también ya pueden ver este primer parcial Aquí está con las respuestas Pues no me quedaron todas buenas Pero aquí se pueden guiar por ejemplo Con esta primera y esta última que me quedó buena Aquí un tres octavos Pero que es por una bobadita Siete octavos por Por un signo Creo que fue esto Por una rayita que no puse Y esta ni quedó buena Entonces Le envío el parcial con las respuestas Entonces están las respuestas Listo Entonces pues eso es todo por la monitoreo de hoy Y que tengan buen Buen resto de día o noche